hola muy buenas soy jenny de reconcheye y hoy voy a compartir contigo el patrón del aplique frida que te recuerdo que pertenece al ebook de los 43 apliques que te voy a dejar en la caja de descripción de todas las que he hecho sólo me quedan estas dos así que hoy vamos a tejer una más y vamos con los materiales que nos van a hacer falta para tejer es un ganché de 2 milímetros en este caso y los de colores y si en este caso voy a usar este poquito de beige y aún me va a sobrar ya lo verás también y los de colores para las flores y de color negro para el pelo que no tenía ningún sobrante así que tuve que coger este ovillo marcador y aguja lanera tijeras y por supuesto hilo para bordar los ojos y las cejas bueno y la uniceja en este caso así que nada empezamos vamos a coger el vídeo color beige y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos ahora cerramos bien el anillo apretamos bien fuerte y vamos con la vuelta número 2 y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior tejemos los dos primeros puntos en el mismo punto marcamos el inicio de la vuelta en el primero de los puntos bajos y continuamos tejiendo dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior terminamos el último aumento y al final de esa vuelta tendrás que tener 12 puntos bajos vamos con la vuelta número 3 en la cual vamos a tejer un punto bajo marcamos el inicio de la vuelta y en el siguiente punto tejemos un aumento repetimos un punto bajo y un aumento un punto bajo un aumento y vamos a continuar esta secuencia hasta el final de la vuelta y ahora vamos con el último aumento y en el último punto de este aumento vamos a hacer el cambio de color así que vamos a coger el hilo de color negro para tejer el pelo de frida y vamos a cerrar el último punto con el hilo de color negro bueno primero cerramos el punto ya está ya tenemos el cambio de color hecho en este caso no hace falta hacer trucos ni nada básicamente vamos a continuar tejiendo la vuelta 4 y solo vamos a tejer la mitad de una vuelta así que en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y como ves estoy ya entre tejiendo estas dos hebras para poder rematarlas y en el siguiente hacemos un aumento es decir vamos a hacer dos puntos bajos uno y dos puntos bajos y un aumento como ves ya estamos entre tejiendo todo y tiramos ahí que se había engruñado un poco el hilo y ahora vamos a tejer un aumento y repetimos una vez más uno y dos puntos bajos y un aumento listo vamos a cortar el hilo de color negro ya y vamos a dejar un pequeño hilo para poder rematar tiramos de estos hilos que hemos tejido para que no se note y listo ya podemos cortar el hilo de color ¿veis? ¿qué ves? aún ha sobrado aún me daría para hacer otra pinza frida así que nada vamos a guardar este pedacito de hilo y vamos a aprovechar y a rematar estos dos hilos primero el hilo del anillo mágico lo podéis cortar yo siempre lo remato ahora vamos a rematar el hilo de color negro en el siguiente punto de la vuelta vamos a introducir el hilo de color negro y después por el medio del último punto de esta forma rematamos este hilo de color negro que sería como hacer un punto raso básicamente pero lo hacemos con la aguja de coser y vamos escondiendo por aquí la hebra y cuando esté suficientemente escondida cortamos el exceso y ya tenemos nuestra base del aplique frida vamos ahora a coger los hilos de colores en este caso voy a coger este de color mint y vamos a tejer las flores y para hacer la flor vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro puntos bajos vamos a dejar una hebra bastante larga primero cerramos el anillo mágico por supuesto y vamos a dejar una hebra bastante larga cortamos para poder rematar y coser a nuestra base así que vamos a rematar también el hilo del anillo mágico esto lo hago simplemente para que no se abra el anillo y no quede un huequecito así que lo rematamos esta parte puede estar un poquito dura porque tenemos que tener en cuenta que solo tiene cuatro puntos bajos cortamos el exceso y ahora vamos a rematar y darle forma a esta florecita enhebramos la otra hebra y vamos a pasarla por el primer punto por las dos hebras del primer punto y por el centro del último punto de esta forma terminamos y rematamos la flor tejemos otras dos más de los colores que más te gusten y ahora ya podemos coser la flor a nuestra base de la plica frida ya sabéis que siempre podéis o coserlo o bien pegarlo yo siempre coso las cosas siempre 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 así que bueno eso es a vuestra elección mientras voy a coser esto cogiendo la parte de atrás de los puntos bajos para que no se noten las puntadas y voy a hacerlo todo alrededor de la florecita una vez ya tengamos toda la florecita cosida alrededor vamos a rematar cogiendo una de las hebras por ejemplo y hacemos un nudo y después vamos a esconder el hilo y cortar el exceso listo ya tenemos nuestra florecita cosida a nuestra base de frida cosemos las demás de la misma forma y vamos a coger el hilo de color negro para bordar vamos a enganchar el hilo por la parte trasera a una de las hebras y vamos a pasarlo hacia delante y damos una puntada de lado a lado para hacer la uniceja en este caso si quieres lo puedes dejar así o sencillamente podemos agarrarlo por el centro que es lo que vamos a hacer damos a una puntada haciendo una presilla para que esa hebra no se mueva y bien ahora bordamos los ojos o bien lo podéis dejar sin ojitos lo podéis coser o bordar los ojos más juntitos más separados eso ya a vuestro gusto yo los voy a bordar un poquito juntitos el caso es que queden bastante rectos y ya con esto ya lo tendríamos ya te dije quedaron un poquito juntitos pero bueno eso ya a tu gusto si quieres puedes en vez de bordar los ojos puedes ponerle unas cuentas de color negro y sería más fácil también o sea esto queda completamente a tu elección rematamos el hilo y cortamos el exceso y bien ya tenemos nuestro aplique frida que como ves ya te dije sin ojitos queda super mona o con ojitos no separados eso ya te dije a tu elección y nada te voy a dejar enlazado en la caja de descripción con el patrón en pdf que está en inglés y en español con los otros 42 patrones de apliques y tienes acceso también a un grupo de facebook donde he compartido ya más de 8 patrones de apliques y nada te voy a dejar también enlazado la lista de reproducción donde hemos tejido más apliques no olvides de dejar tu like suscribirte si todavía no lo has hecho y compartirlo con más ganchilleras adiós con más ganchilleras y más ganchilleras Gracias.